Buenas tardes, el nombre es Miva Alicia Jodríguez y yo les voy a estar informando sobre la rendición de cuentas en el modelo de evaluación SINPP o SINP, contexto, insumo, proceso y producto. Primero, yo les voy a definir lo que es rendición de cuentas. Son las acciones que nosotros tomamos y si fueron estas implementadas de forma adecuada, eficientes y si fueron efectivas. Para poder rendir cuentas en relación a los fines del medio del programa, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuán acercadas fueron las decisiones tomadas? ¿Cuán adecuadamente el personal del programa sirvió los objetivos seleccionados? ¿Cómo se lograron los objetivos? También debemos saber cuál diseño fue seleccionado. ¿Cuál diseño, si se escogió los diseños por razones buenas? ¿Cuál es una implantación adecuada? ¿Qué efectos primarios, secundarios y empresarios tuvo? Los educadores también deben identificar sus objetivos y la razón de ser de los mismos. Primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Por qué los seleccionaron? ¿Qué supuestos hacen? Especialmente acerca de las necesidades de los mismos. ¿Son estas suposiciones internamente consistentes? ¿Son ciertas? ¿Son válidas científicamente, moralmente y socialmente? La evaluación del contexto le provee al educador las preguntas que necesitan para identificar sus objetivos. Les voy a mostrar ahora una tabla de las multiplicaciones de rendir cuentas en el modelo C. Vemos en la parte horizontal de la tabla los distintos tipos de evaluación. Y en la parte vertical podemos ver la toma de decisiones. Vemos ahí los usuarios. Y la parte de rendir cuentas. Vemos en la parte de contexto la toma de decisiones. Primero los objetivos. volvamos en los objetivos. Y debemos entonces proveer información de por qué seleccionamos esos objetivos. En la parte de insumos, no hay. Estrategias. En la parte de toma de decisiones. Diseño. Y debemos proveer en la parte de rendición de cuentas. Información de por qué seleccionamos esa estrategia. Y el diseño. En la parte de procesos. Tenemos ahí la implantación. Y en la parte de rendición de cuentas. Debemos proveer información sobre los procesos actuales. Ya en la parte de producto. En la parte de tomar decisiones. Si terminamos con ese producto. Si lo continuamos. Si lo modificamos. o si lo instalamos. En la parte de rendición de cuentas. Tenemos ahí. Informar sobre los logros. Y decisiones recicladas. Nosotros vamos a estar enviando cuentas a la comunidad. A forasteros. A agencias de financiamiento. Evaluadores externos. Y evaluadores externos. Stuckelbeam. Escribe las necesidades particulares de rendición de cuentas. Que sirven para uno de los cuatro tipos de evaluación que vivimos en la tabla. También instó a que se necesitan evaluaciones externas e internas. Para atender las necesidades de toma de decisiones y dimisión de cuentas. La evaluación interna debe tener una relación con la toma de decisiones y sus niveles. Muchas gracias por su atención.